Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, pues espero se encuentren muy bien. Este episodio, bueno, es un episodio muy especial porque para empezar nuestro episodio de aniversario y como podrán darse cuenta, aparte el formato es filmado por primera ocasión y tenemos un gran padrino de aniversario, alguien a quien yo admiro profundamente, Javier de la Cueva, mi querido J. Tocayo. Tocayo, bienvenido, ¿cómo estás? Qué lindo, gracias por las palabras, como dicen por ahí, ese poncho me queda grande pero me cobija. Estábamos muy poéticos desde el principio, J, ¿no? Oye, J, antes de empezar, quiero públicamente darte las gracias porque en parte gracias a ti soy músico. Ha sido una inspiración para mí y para una generación y es un honor tenerte aquí, poder platicar contigo, considerarte un colega, un amigo. Tocayo, muchas gracias porque a lo largo de tu carrera nos has tocado a muchos y yo soy uno de ellos y soy la consecuencia de las notas que has tirado en tu carrera. Guau, qué palabras tan lindas, lo aprecio mucho lo que me dices. Gracias. ¿Cómo estás, J? Ayer platicábamos que salió de tu sesión en vivo en París. Perdóname, que es tu más reciente sencillo. Sí, pues ilusionado con estar liberando, hemos ido liberando canción por canción hasta que muy pronto podamos liberar todo el álbum que había estado ahí en la espera y ya te contaré como por qué se fue colgando las cosas y parte de muchas de mis decisiones y de las cosas que hoy día estoy compartiendo tienen que ver con precisamente liberar el álbum y les hará sentido de qué manera hemos ido provocando y acomodando ya las cosas con más orden, no tanto dejarlo ahí a lo que se vaya acomodando. Me decías hace rato que empezáramos, antes de que empezáramos a grabar, que el disco viene desde el 2019. Sí. O sea, el proyecto, cómo se fue dando todo esto y sobre todo tomar la decisión. Yo sé que, creo que después de Microchips te ofrecieron por primera vez hacer un proyecto solista. ¿Por qué lo postergaste tantos años? Bueno, hay una historia que he estado compartiendo y que es interesante porque cómo quedan estas herencias, las herencias de lo lindo y también de lo positivo y de lo negativo, por llamarle de lo que tiene luz o lo que es oscuro. Por una parte, al ser hijo de Javier de la Cueva, que mi padre es un músico, para los que no sepan, pues uno de los pioneros del rock and roll en México y de las primeras bandas de rock en español, de poder hacer canciones en castellano, que aunque para esa época o en estas épocas a veces ha sido mal visto que hacían los covers, bueno, gracias a ese espacio se fueron liberando cosas para poder hoy día contar con las cosas que se pueden hacer. Y soy muy afortunado y parte de esa herencia es el poder ser el músico que soy. Estoy muy agradecido con mi papá que tuvo el amor y principalmente el amor para enseñarme y compartirme muchas cosas. Y por otra parte, pues hay una del lado que tiene que ver con la parte que no fue tan positiva para mí, fue que siempre lo escuché a él decir que a él le tocó la experiencia que él me comparte, que vivió cuando estuvo en los camisas negras o en los hooligans, fue que precisamente en los black jeans, en los camisas negras, César Costa, que era el cantante de esa banda, pues recibió una propuesta de ser un cantante solista y de convertirse en actor y todas estas cosas. Y como que a mí me quedó una data que me pasó mi papá, que era como que ellos traicionaban el grupo. Y como que venía arrastrando esto que estaba ahí, no te diría que en el inconsciente, estaba muy consciente y me daba, tenía mucho tema con hacer algo solo sintiendo que le fallaba a mis colegas, a mi equipo, a la camadería. Lo he tenido ahí como muy, estaba muy sembrado. Y desde el primer grupo que tuve, que fue Microchips, que se me ofreció la discográfica, me ofrecieron un contrato solista, no lo quise tomar y abogué. Y también, bueno, ojo, tampoco, o sea, claro que hay eso, pero también genuinamente desde un lugar donde creo que dos corazones y dos cabezas, hay algo más rico en eso, ¿no? Y que además lo más lindo de la vida y de la música es la experiencia y de compartirla con alguien, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay una parte muy linda y genuina de mi parte porque me gusta, pero también había mucho miedo a traicionar algo, a dejar algo. Este, entonces, pues, desde ese ofrecimiento yo ya estaba formando una banda que trataba de hacer que la disquera me la comprara, diciéndoles, bueno, es que me decían, no, banda no. Entonces yo, bueno, pero tal vez puede ser Jay de la Cueva y sus aliados, ¿no? Sí, como lo hizo Paul McCartney en algún momento. Sí, como buscar como, y mi banda en esa época era Randy, el baterista de Molotov, que acababa de llegar a México junto con mis otros dos mejores amigos, Jack Chernitsky y Sebastián Arocha, y entonces estuvimos ensayando y mis primeras composiciones ya como más, ya había escrito para Microchips un par de canciones, pero aquí ya había como más un, se empezaba a gestar un catálogo y finalmente los de la compañía de discos vinieron a mi ensayo de esa época que era la casa de mi amigo Sebastián y estábamos Randy, Jack, Sebastián y yo y dije, oh, está increíble, pero no queremos a la banda. Tú nada más. Nada más tú. De hecho, lo que te podemos ofrecer es que hay una de las chicas que está en el grupo que nos encantaría que ustedes dos sean un dueto o seas tú solo. Ok. Y ahora hablando de esto que no lo había platicado así, tal vez no sé qué tanta influencia pudiera haber tenido Javier, mi papá, que le haya yo contado, no me acuerdo, ahorita me vino a la mente esto, pero porque también hay que reconocerle a Javier que siempre me ha apoyado y siempre ha sido respetuoso a su manera. También me ha dicho cosas que no resuenan con él y ha sido su opinión y a veces no hemos estado de acuerdo, pero él me ha dejado ser. Y finalmente no cuajó eso y luego los chicos, mis amigos, se desilusionaron un poco, la compañía no aceptó que yo tuviera la banda, se acomodó de otra manera el camino y se me dio la oportunidad de, bueno, primero dos de ellos, dos de ellos que, bueno, uno sigue siendo de mis mejores amigos, Jack, él vino con Sebastián y me dijeron que ya no iban a tocar conmigo porque… ¿Qué tocaban ellos cada quien? Jack era el guitarrista y Sebastián el tecladista, Randy en la batería y yo bajista y cantando, porque como venía de microchips, que era mi instrumento, el bajo, yo como que sentía que ahí era el instrumento. En esa época, digamos que tocaba dos instrumentos que son mis principales, por así llamarle, que es el bajo y la batería. Yo creo que yo mi… ¿Y la batería por tu… Sí, por mi papá, pero mi conexión con la música de la manera más natural fue el tema rítmico. Ok. Después me… O sea, ya tocaba el piano porque, pues, ahí que hay un piano, ahorita te dije, yo crecí ahí abajo del piano y mi papá durante una época musicalizaba el cine mudo. Entonces, había unos ciclos en la UNAM y yo lo acompañaba y me dormía ahí en el piano y mi papá… ¿En tiempo real? En tiempo real musicalizaba las pelis. Y este… Y como que estaba ahí en mi ADN. De repente un día toqué el piano y mi mamá dijo, ¿pero cómo tocas el piano? Y, pues, sí, ya lo tocaba porque, pues, lo estaba… Lo estaba mamando el piano. Es que creciste literal abajo del piano. Sí, entonces… Pero no tocaba la guitarra hasta que… Hasta que fundamos Moderato, me convertí en un guitarrista. Antes de eso no tocaba la guitarra. Sí, pero estamos hablando de 10 años después. Más, más de 10 años. Moderato tenías 21, ¿no? 21, sí, o 22. Empecé a tocar la guitarra a los 22 años. ¡Órale! Sí, sí. O sea, ¿no habías agarrado para grabar nada nunca? No, nunca había tocado la guitarra en ningún disco. Por ejemplo, incluso ahorita que hablemos de las víctimas, en un disco de las víctimas del Doctor Cerebro, que se llama Brujerías, toco el bajo y la batería. O sea, me encargo de las bases. En unas canciones, Chiquis toca la batería, entonces yo el bajo. En unas él toca el bajo y yo la batería. Pero esa base rítmica de ese disco está tocado todo por Chiquis y por mí. Que la producción estuvo que en Iñaki. Por Chiquis y Iñaki. Creo que Paco ahí también, ¿no? Sí, Paco. De hecho, ahí es donde existe ahí como la manzana de la discordia, porque Paco me escucha tocar la batería y dice, yo de 16 años, dice, ¿cómo nunca nos dijiste que tocabas la batería? Hoy serías el baterista de Fobia. Y ahí se me sembró algo a mí porque Fobia me gustaba mucho. Y dije, wow, pues hubiera estado increíble. Hoy la Chiquis así de... Sí, estuvo muy incómodo. Sí, claro. Sí, sí. Porque ahí en frente, o sea, sí, estuvo bastante desafortunado para la relación de ellos, pero también, bueno, fue un gesto lindo de Paco. Oye, Jay, ahora, digo, antes de entrar obviamente a estos temas, regresando a tu proyecto solista, ¿qué buscas en tu proyecto solista? Que no hayas encontrado en todos los demás proyectos, tanto de manera lírica como de manera musical. Yo creo que es un todo. Es un experimento. Es un experimento que me daba mucho miedo y que ahorita, conforme lo estoy liberando, entiendo que no hay que ir desde el miedo y hay que ir desde la curiosidad. Y eso me seduce mucho. Me siento muy estimulado a que la curiosidad sea el motor de esto. Es una búsqueda. Creo que siempre estamos como artistas, como músicos, o el ser humano está en una continua búsqueda. No es que no he encontrado respuestas de cosas o satisfacción en muchas de las cosas. De hecho, honro mucho mi... Aunque tengo muy poco de estar no tocando en... O sea, como que estoy trazando un momento... Tengo fe en este presente de comprometerme con nueva música, con lo que puedo decir hoy, que no me convierta en una caricatura de mí, mi pasado, que no me esté repitiendo. Respeto mucho a los que lo hacen y hay gente que lo hace increíble y hay cosas que además también con el paso de los años agarran onda. Yo, como he tenido varias experiencias con bandas, he podido... Trato de ser un espectador de mis propias bandas. Trato de ver qué es lo que critico para obviamente espejearme y decir eso es lo que yo no quiero hacer. Y muchas veces he sabido más lo que no quiero hacer que lo que quiero hacer. Pero con que ya sepas qué no quieres hacer, ya es un camino que ya estás trazando algo. Entonces, y es muy difícil decirle no a cosas que todas las ganancias secundarias que tiene el tener una banda que es amada o que es querida o que tiene una audiencia, que tienes una base de fans. Eso es algo increíble. Y es el trabajo no nada más tuyo, de tus colegas y de un montón de gente que está involucrada. Entonces, es muy difícil. Y además, las ganancias que tiene de reconocimiento, seguridad, prestigio económicamente. Son muchas las ganancias. Totalmente. Entonces, no me gusta la palabra esta de la zona de confort, pero aplica. Uno se queda en la zona de confort y es válido y te puedes quedar ahí. Pero a mí lo que me pasa es que ya no me representa eso hoy día como la persona y el artista que soy. Es interesante porque por dos horas o tres horas de un show que tengas en vivo, algo sucede increíble y es la gente la que produce esta... Es como un detonante que hace que el grupo vuelva a tener como esa chispa o hablar de esa divinidad que no sabemos de dónde viene. Mucha gente habla de magia. No sé si es magia. Es una energía que... Que a la vez es muy adictiva. Cuesta mucho trabajo soltarla y que te puedes comprar fácil el cuento de que eso eres y que ahí estás. Y eres parte de eso. Eso es parte de mí. Claro. Y tú de él. Y yo de eso. Y hay que honrarlo. Y yo vería más lindo si eventualmente revisito mi pasado de una manera elegante y puedo ir a hacerle un... Es como tener un guiño, ¿no? Pero no quedarme nada más en esa película. Hay mucho que contar. Hay mucho que experimentar. Hay mucho que aprender. Eres muy curioso, ¿no? Soy muy curioso. Sí. ¿Te gusta leer? Desde que soy niño, estoy curioso. Fíjate que la lectura he ido descubriendo que se me ha dificultado por un tema, yo creo que de dislexia y obviamente de déficit de atención, lo cual cuando yo estaba más niño, mis padres no lo detectaron. O sea, ¿lo tienes diagnosticado? No lo tengo diagnosticado así como por un profesional y no hay un examen de mi cerebro operando. Pero digamos que sí, sí hay. Los síntomas, claro. Y además yo vengo de una... Los hermanos de mi mamá, dos de los hermanos de mi madre son editores y con mucha lectura. En mi familia, mis tíos devoran, pueden devorar hasta dos libros por día casi. O sea, es que es su trabajo. Es su trabajo, ¿no? Y uno trabajó 30 años para Editorial Diana, el otro para Posada, Grijalvo. Y mi familia tiene como toda esta parte intelectual y como que yo me sentía medio como... El hecho de que me costaba trabajo leer me avergonzaba y me sentía ignorante cuando era más joven y no tuve posibilidades de ir a una escuela con un nivel académico alto. Ahora son de las cosas que honro, más bien como de dónde vengo, quién soy y cómo mi búsqueda y ser curioso me hizo obtener una cultura desde otros lugares. Por ejemplo, mucho cine, ver muchas películas, estar muy curioso cuando viajaba, juntarme con gente... Siempre he tenido amigos muy intelectuales, que yo he sido como el más ignorante y tonto y no me daba vergüenza preguntar y como estar curioso. Creo que a veces es mejor ser el más lento del cuarto, ¿no? A mí me encanta la idea de lo que me hace ahorita mucha ilusión es ser el más tonto del cuarto. O sea, me interesa tocar con músicos que yo esté... que yo sea el más tonto de la tribu, porque eso me va a inspirar y me va a nutrir y me va a poner en otra situación. ¿Así se hizo el disco? ¿Eras tú el más...? Así se hizo. Y soltando, además, yo soy productor de muchísimos de los discos de mis bandas. En muchos soy productor, en otros coproductor, pero he sido una persona que no nada más he ido a tocar, sino me he involucrado en la producción y me encanta el tema de producir. He producido otras bandas. Pero en mi álbum lo primero que hice fue no querer producir nada, incluso soltar también el tocar, no estar como queriendo tocar. Mi necesidad artística de tocar es muy alta porque me fui desarrollando como multiinstrumentista. Entonces eso me permitió entender la música de una manera muy peculiar y siento que una de las cosas que he tenido que aportar y contribuir para el universo ha sido tocando. Entonces ahora ejercité la parte de hacer un álbum muy personal y de poder hablar de cosas desde otro lugar y mostrarme más cómo soy yo y porque antes me escondía detrás de un alter ego que también soy yo. Es que yo a Brian lo siento tú. Soy yo. Quizás más enérgico, ¿no? Obviamente. Yo creo que todos tenemos muchos yos y yo encontré que con mi alter ego y con el personaje de Brian Amadeus podía decir cosas que tal vez me daba tal vez ante mis amigos más intelectuales o todo me daba más pena soltarlo y luego al contrario. Y luego por otra parte me puse también como muy a la defensiva y a defender mucho al... Cuando estás en el spotlight y te llueve, ¿no? Es doloroso porque a veces las críticas y la libertad de expresión son muy importantes pero a veces cuando es un amigo y dice algo que duele, ¿no? Entonces, y yo la verdad hoy más que nunca honro mi hipersensibilidad porque creo que la gente que somos hipersensibles por algo nos dedicamos a esto y porque tenemos cosas que compartir. Antes me quería yo como, bueno, es que no me lo debería tomar personal o no debería ser tan sensible y fui encontrando un equilibrio entre que era en algunos momentos realmente no me importaba porque también me di cuenta que yo cuando tenía esta crítica pues es que no estaba en una situación privilegiada y cuando tuve una situación privilegiada y tuve como muchos regalos que me ha dado la música porque he sido muy afortunado pues obviamente hubo mucha gente que no le gustaba entonces ahí empiezas como con esta situación de quererle gustar a todo mundo y encontré bastante, no creo en que las cosas deben de ser deprisa, ¿no? Pero sí hay que actuar rápido y de una manera rápida pude que no me hiciera ruido la crítica y seguir con mi camino y siéndole fiel a lo que yo sentía que resonaba con mi corazón y seguirle dando energía a ese personaje y seguirlo y sentir que no lo tenía que justificar ni defender que al que le gustara bien y al que no, no. Oye, Jay, ahora en muy poco tiempo, el 23 de marzo pues te despides de este personaje ¿cómo te sientes de cerrar este ciclo? Estoy con un nivel muy alto de vulnerabilidad Que por cierto, perdón que te interrumpa, Jay, cumplen 24 años El día 23 de marzo la banda va a cumplir 24 años y a petición de mis compañeros de grupo dijimos, bueno, despidámonos el día que tocamos por primera vez me pareció una manera linda de honrar y de dignificar y de soltar y de cerrar esta etapa pero estoy en un nivel alto de vulnerabilidad me tiene triste cuando, o sea, hemos estado ensayando hemos estado tocando y hay momentos en los cuales me conmueven mucho las canciones y no sé cómo me vaya a sentir ese día quiero obviamente no pensarlo mucho y dejar que fluya porque parte de lo que es increíble es seguir resonando con esa parte de cuando uno es niño no se la piensa mucho entonces como que yo de los regalos más lindos que he recibido de la vida es haber empezado a tocar siendo niño más allá de las capacidades o de los reconocimientos los logros o las medallitas como uno le quiera llamar lo más bonito que me ha pasado es no tener que cuestionarme o pensar cuando llegas a la adolescencia ¿qué voy a hacer? ¿debería ser músico? ¿debería ser doctor? ¿qué quieren mis papás? ¿qué es lo que? ¿quién soy yo en el mundo? o sea, como que yo a los cuatro años de edad ya estaba tocando y ahí me sentía que sin pensarlo sentía que algo algo divino y lindo había ahí que creo que ese es uno de los regalos más grandes porque aparte para el momento en el que tienes que tomar esa decisión que es supongamos entre los 15 y los 18 es la edad en donde estás más inestable claro tú lo supiste desde desde la edad que eras una esponja sí es una es un regalo increíble cuando cuando uno a veces se queja de otras cosas y y tiende a inevitablemente a a estar haciendo un un este un como un chequeo de las cosas ¿no? que es como el escape del paraíso la mente humana haciendo esta esta jugarreta este hay un un importante recordatorio en mi en en mi que es que regalo tuve desde niño de poder este refugiarme en la música porque además eh mi casa era muy inestable por el por el la vida de mi papá el el tema de de tener un un músico en casa con con la fiesta con serpentinas y trompetas y alfombra roja las fiestas de mi papá no era una fiesta era un carnaval sí me imagino y este y a mí eso me generó mucha inestabilidad y y tuvo también otras otras cosas que no son tan tan bonitas pero yo me refugiaba en la música entonces yo sabía que a mí nunca me gustó ir a la escuela pero yo mi negociación con con mamá principalmente mi negociación con Lolita era eh oye eh yo quiero tocar los fines de semana y ella me decía toca los fines de semana haz lo que quieras y cumple de acuerdo a tus posibilidades con la escuela lo que tú puedas este nunca me gustó levantarme temprano me generaba angustia eh era bastante burro no prestaba atención estaba con los lápices tocando en el salón de clases este pero recibí uno de los regalos más grandes que fue que mis papás me dieron la libertad y eso me generó un lado importante de responsabilidad fui muy responsable nunca falté a la escuela hacía las tareas ponía la mejor actitud y la mejor intención de aprender pero pues la verdad que traía la cabeza puesta en otro lugar en la música y parte de también la ansiedad que podía haber al tener un papá activo en el alcohol y en las drogas para mí mi lugar para poder calmarme o no tener estas cosas que no eres consciente de niño que hay una ansiedad viviendo mi mamá más la ansiedad de mi papá contagiándosela es una bomba contagiándosela a un niño es que eres hijo único soy hijo único y entonces eso para mí salir a tocar y en eso pues mi papá encontró siempre la manera y desde los cinco años tocaba en los parques de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México tocaba me presentaba como el baby rock y ahí tocaba sábados y domingos y pues mi yo estaba toda la semana esperando que llegara el sábado y domingo para poder tocar o a veces nada más era el domingo o a veces el sábado luego iba tu mamá a verte claro sí me llevaba mi mamá y este y luego estuve tocando en Reino Aventura que era un parque de diversiones que hoy día se convirtió en Six Flags ahí tocaba ya oficialmente en el pueblo infantil los sábados y domingos con mi papá y una banda de mi papá de músicos de ninjas o sea yo empecé tocando ya con puro ninja entonces con músicos de rock and roll y de jazz que tocaban en los dos géneros o circulaban por ahí entonces yo era baterista y cantante de hecho hay un video muy famoso que sales tocando la batería y cantando sí en un programa de televisión que era en Imevisión imagínate Imevisión es lo que hoy día es TV Azteca sí lo que hoy es TV Azteca era Imevisión y aparezco por primera vez tocando en un programa que se llamaba Buenos Días a las 4 de la mañana que puro borracho viéndolo que me han de haber visto 37 borrachos pero fue mi aparición en la televisión mexicana tocando en vivo con unos músicos increíbles Rafael Miranda que tocaba en los slippers Pepe Rodríguez Jorge Villarreal mi papá en el piano o sea traigo un cuarteto quinteto de músicos increíbles y yo en la batería y cantando qué maravilla tener esa calidad de músicos acompañándote sí increíble oye y ahora moviéndonos un poquito cómo ves el presente de la música ahorita hablando quizás más del rock y del pop cómo sientes lo que está pasando ahorita te ha tocado ver muchas generaciones y estudiarlo y vivirlo sí es muy interesante yo considero que la música ya está todo hecho o sea de hecho cuando alguien habla de crear me parece un poco no sé yo tengo mi distancia con la palabra yo considero que yo transformo las cosas que hay más que crearlas siento que ya están las ocho notas los géneros y ya es un poco tu interpretación y lo transformas por eso tengo un respeto muy grande hacia los músicos que hacen covers que es algo que ha estado mal visto pero si nos ponemos a ver desde los Beatles hasta los Stones no estaban covereando a Little Richard Chuck Berry o Fat Zombie no lo que fuera y uno se curte mucho haciendo covers y luego está la otra parte que es muy interesante que a veces hay gente que logra hacer un cover que logra tener más impacto que la versión original que gente deja de saber cuál era la versión que eso es una eso es otra cosa increíble le pasó a Enanitos Verdes ¿qué canción hay de la canción? Lamento Boliviano me parece que es ¿en serio? es de otra banda no sabía que no me acuerdo el nombre de la banda pero este ellos la hicieron digamos famosa ¿no? por decirlo así fíjate que no sabía que Lamento Boliviano fuera sí, sí, sí fuera un cover sí, está chistoso pero desde este lugar que tiene que ver con eso yo considero que que la música está pasando por un momento interesante obviamente hay tendencias y hay unos géneros que ahorita son que ocupan el mainstream y que siempre ha habido tras décadas cambios ¿no? este yo como como músico tengo la flexibilidad a estar abierto porque creo que los buenos artistas no importa el género que hagan ¿no? obviamente hay cosas que no me gustan que no resueno con ellas y que creo que no tienen que ver con ni siquiera con no ser de la generación yo sé yo creo que yo estoy abierto a reconocer el talento de alguien no me importa el género que sea este hablando de purís del rock no sé puede ser que puede ser que uno puedes darle una puedes estar pateando el pesebre pero el trap en Argentina podría ser el nuevo rock and roll por así llamarle el rock and roll es una referente a la disrupción ¿no? tiene que ver con la actitud con lo que se está diciendo con o sea nada que ver el género no lo es ¿no? este para los puristas eso puede ser definir rock and roll también sería muy complejo ¿no? es como como todos los retractores que tenía moderato ¿no? de no pues eso no es rock y le están copiando ¿no? pues por supuesto estamos homenajeando esto ¿no? o sea everything is a remix aparte claro ¿no? y este y bueno estas cosas que que son interesantes ¿no? cuando uno este tiene esta tienes esta sobreexposición también ¿no? claro que estás ahí en la mira pero el trap y hay ciertas cosas a mí me gusta mucho a mí me gusta por ejemplo me gusta lo que hace Mateo conociendo a Rusia el hijo de Iñaki ¿no? me gusta no 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 Mateo es mi ahijado este sí Mateo es el hijo de Iñaki pero está sacando ahorita va a sacar algo sí mi ahijado está increíble le mandamos un abrazo es muy talentoso tiene un regalo también ahí y bueno está haciendo Airat en su búsqueda y haciendo su trabajo que le corresponda pero yo me siento orgulloso de él además de que es un es un lindo ser que eso para mí es muy importante no está Mateo de conociendo a Rusia así se llama Mateo de conociendo a Rusia no 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 se llama conociendo a Rusia pero él se llama Mateo me vino ahorita el nombre de Mateo porque es muy amigo de Leiva de mi hermanito Leiva tienen una colaboración juntos yo era en España me conocí con Mateo y conociendo a Rusia me parece o sea me gusta que el tema argento los argentinos siguen teniéndole una siguen siendo muy fieles a a este tipo de música ¿no? nunca lo han dejado y nunca lo han dejado y me gusta mucho cómo se reconocen entre ellos algo que no desafortunadamente no nos pasa a los mexicanos aquí todo mundo tiene una versión de alguien que está en la en el spotlight entonces alguien dice no ese más o menos o bueno sí pero no ¿no? este o no le pasó esto y todo mundo habla de ti tuvo suerte todo mundo habla en mi caso yo hablando de mí yo he visto a este a muchos opinando sobre mí y y este pues nadie sabe cómo lo vive uno cómo lo trabaja este todo lo que implica ser un músico la verdad cualquier profesión es muy difícil para no meternos en el tema aquí estamos hablando de un tema en especial que tiene que ver con nuestra pasión que es la música y tú lo sabes la vida de un músico es cruel es difícil y este yo me siento muy afortunado porque bueno la vida aparte de los regalos que me ha dado como este que te digo ser niño y poderme encontrar y no tenerme que preguntar le da una le da un valor muy importante sobre todo es muy genuino y muy auténtico yo me di cuenta ya siendo adulto que esto era un negocio y que había competencia y que que era como una carrera de caballos y el arte no es una carrera de caballos no va por ahí estar charteando y y estar este hoy día queriendo tener corazoncitos este es es bien truculento y y nos afecta a todos como sociedad y artísticamente será muy difícil yo vería muy difícil quien realmente no le esté afectando esto porque además empiezas a ver que desde el desde la percepción de uno y la perspectiva lo injusto que puede ser para cuántos músicos no conocemos que son talentosísimos y y nos los conocen si creo que la gran mayoría hay muchos músicos y yo por ejemplo he sido muy afortunado de que vivo de la música increíble la verdad yo yo vivo de la música la vida ha sido muy generosa conmigo también lo he trabajado y a ver también has aportado mucho porque a ver yo muchas veces cuando doy talleres de music business siempre digo a ver todo mundo todo músico quiere extraer algo de la industria pero tú que le estás aportando a la industria en este sentido pues tú y tus proyectos le han dado muy buena música a la industria entonces yo creo que está en función lo que recibes está en función de lo que das me gusta mucho lo que dices porque hoy día comulgo con pienso mucho en mi situación hoy día es estoy para absorber y contribuir y me gusta que mi equipo y la gente que está cerca de mí tenga la energía de absorber y contribuir que estamos haciendo para contribuir si tú que haces yo me pongo a veces mucho a ver yo no contesto haters en mis redes pero de pronto amanezco de malas y quiero hacerlo y siempre contesto a ver tú que has hecho o sea a ver enséñanos algo hay algo que dicen mucho los estadounidenses que es show me don't tell me claro que con esto no quiero decir que no tengas autoridad de criticar la libertad de expresión pero a ver genuinamente estás criticando algo yéndote a la yugular y tú sin aportar nada por algo el mundo a veces no avanza como debería sí que triste y entran todas estas cosas de lo que hablábamos cuánta gente no tiene el reconocimiento porque hay que entender en mi percepción que también la música o cualquier disciplina precisamente requiere de una disciplina de una estrategia me gusta pensar que primero el orden y luego el amor es correcto qué buena frase primero el orden luego el amor entonces y de todas maneras eso no te garantiza nada cuando alguien se acerca y me dice me pasa mucho no sé si energéticamente tengo esto pero que es muy lindo porque muchos músicos se acercan y me dicen oye pero yo cómo haría esto y yo de entrada este pienso que bueno que es muy delicado el hecho del cómo se llama del pedestal y yo no le yo no le diría a la gente cómo pensar pero les daría información que los haga pensar claro este a o puedo compartir y hacer una sugerencia este pero están muy preocupados por obviamente pues porque se la tienen que jugar justo ayer veníamos saliendo de un podcast y se acercó un chico y me dice oye ha venido aquí no sé quién y no sé quién no sé como muchos del género urbano a nadie le he preguntado a ti es el único bueno gracias gracias pero tú crees que si yo estoy haciendo esta música que le digo qué estás esperando obtener porque lo que yo sí creo es que la de que va a haber regalos y por así llamarle una recompensa nadie tenemos una bola de cristal pero yo creo que si hay esto que te decía primero el orden luego el amor disciplina no hay una bola de cristal que te diga bueno en el 2026 por fin te van a o sea igual es el 2035 claro este pero yo sí creo que si estás si estás este enfocado muchas veces lo que le digo también a bandas más jóvenes es que igual esa no es la combinación y se tienen que dar cuenta que igual esos músicos no van a hacer esa química tocando juntos y por más que estén de necios no va a suceder aunque hemos visto a muchos necios que sí lo han que sí lo han conseguido hay muchas bandas hay bandas importantes que hoy día son muy exitosas que no quitaron el dedo del renglón y que fueron constantes y que hoy tienen mucho reconocimiento y eso es de aplaudirse porque yo creo que es por lo menos esta carrera tiene que ver con con estarle dando y ahora también seamos honestos Jay hay que entender también que en esta carrera se invierten dos cosas importantes el tiempo que es el recurso más importante y también hay que invertir dinero eso es una realidad digo desde tener un mejor equipo claro capacitarte mejor hoy en día el músico es una navaja suiza Jay debe de tener distintas skills para mejorar porque eso es lo que lo que exige la industria tienes que saber de redes sociales tienes que saber ya más de management de booking a tus inicios no era así como te has ido tú reinventando en todos estos conocimientos que exige la tecnología y los avances yo creo que yo desde niño estoy curioso y queriendo absorber entonces siempre estuve atento y entonces decía sobre todo es fuerte lo que voy a decir pero por ejemplo el talento de Javier de mi papá este obviamente en un tema de estar en la fiesta y y de tener también hasta cierto punto una soberbia de yo soy este y este o sea mucha crítica ante los demás este mi papá podría ser uno de los haters o sea si hoy si mi papá tuviera este las herramientas hoy estaría escribiéndoles ahí yo creo que probablemente entonces tuve ese referente eso fue que ayuda me incomodaba mucho porque siempre le enseñaba le quería compartir algo y me decía no eso ya lo hizo antes no sé quién bueno bueno papá pero pues te quiero enseñar que esto y de todas maneras también hay que reconocerle que también tenía la y en eso yo también fui muy como que me paré muy tal vez de una manera no muy linda no desde el amor más de no te vayas a meter con esto o sea como que como que me le confronté mucho a mi papá ok y te arrepientes en algún momento de algo este no no porque hemos tenido oportunidad mi padre y yo de hablar muchas de las cosas y de y de irnos perdonando a nuestra manera tanto él sus sus defectos de carácter y yo los míos hemos la vida nos ha dado esa oportunidad de estando en facultades de hacerlo y siempre van a quedar temitas y siempre hay cositas ahí pero mi papá no lo o sea al no tener más herramientas de las que tú estás hablando este pues creo que se distrajo no y este y es lo que es la historia de muchos artistas este ahora también esto que hablabas me pareció interesante como tener todas estas estas navajas no este por otra parte hoy eh también a mucha gente le inspiran cosas que son más fáciles de obtener y que tienen que ver con la inmediatez o sea como decía Spinetta ¿no? un día decía Spinetta está muy fácil ser Shakira ser Miles Davis está está complejo ¿no? este eh y mira que o sea mira que ojo eh lo dijo Spinetta pero a ver medios no hagan este clip y no y yo reconozco a Shakira como una gran compositora y una gran artista pero esto me gusta me gusta como lo comenta Spinetta porque porque si si mi parámetro podría ser ok como puede ser un músico como Elton John Prince o Michael Jackson requiere de orden y disciplina y de un talento ¿no? ser no voy a dar nombres pero ser un artista que hoy esté eh que hoy sea muy popular y que sea del género urbano no está nada complejo creo que hay que hacer un buen trabajo de redes tener buenos contactos y por eso están eh por eso también esta gente tiene tantos seguidores porque está fácil ser esas personas no estás tan alejado o sea alguien que tiene ahorita un trabajo eh que no requiera de más allá de la labor compleja que sea tener cualquier oficio y cualquier trabajo es muy difícil ¿no? lo que implica ¿no? yo creo en la empatía y en la compasión y como estas cosas o sea a veces cuando vas cuando estoy en México y manejo la moto que veo a toda la gente tan enojada para no calentarme porque me molesta mucho pienso bueno a ver yo yo estoy aquí de pasada ahorita esta persona tal vez tiene que salir a las cinco de la mañana de de un barrio que le toma dos horas llegar a su trabajo que tiene que tomar un transporte público que tiene un salario mínimo que quién sabe si su familia esté lo estén acompañando si tiene algún familiar que no esté gozando de salud o sea hay que tener esta empatía es que cada quien es un mundo es una realidad pero bueno tratar de ver aunque obviamente pues uno tiene esta imperfección y parte de la imperfección obviamente es calentarse también este retomando lo esto para no desviarme y ser puntual creo que que si yo veo a un a un influencer y alguien que que se tira un punz y todo el mundo se lo celebra pues no todos nos tiramos punz claro hacer una obra como como la de Miles Davis o como la de por nombrar algunos Prince este o el propio Spinetta o este cerati estamos hablando de 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 mucha disciplina de un talento de una cosa que también se trae no este y de y de mucha disciplina tú eres más talento o disciplina ese objetivo aquí nunca me habían preguntado esto oye es que cualquiera de las dos está arrogante no está como no pero estamos hablando Jay desde un lugar honesto yo yo creo que soy el equilibrio de las dos pero si 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 tuviéramos que desmenuzarlo y de de cómo nace soy más el el regalo que recibí del talento ok sí sí ahora Jay porque siempre creo que uno se puede disciplinar más aunque también entonces ahí viene como esta exigencia ¿no? porque algún momento me lo lo veía en en un en un lugar donde hay espacio con con uno de los de mis gurús y me decía bueno es que ¿qué tendrías que tocar? doce instrumentos o sea y si tocaras doce querrías tocar catorce claro entonces no hay llenadera a veces lo lo lindo para mí en este momento ha sido como decir bueno pues toco estos y este soy también aceptarme y y y como sin dejar de estar curioso y aprender porque eso es para mí todo ¿eh? y y como ponerme en situaciones que como yo te decía no eras o sea yo creo que para mí lo más lo más lo que más disfrutaría yo de mi álbum es haber tocado todo el disco todo yo 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 tenía esa percepción pero ahorita que me lo dices digo creo que habla de una evolución tuya a nivel emocional el tema de delegar y tener la capacidad de lo que yo puedo hacer hazlo tú claro o sea está increíble sientes también que hubo una evolución como emocional en ese sentido sí hay mucha y me gusta reconocérmelo a mí y obviamente te digo fue fue incómodo el proceso del álbum no fue cómodo primero tenía como muchas dudas de si hacía un álbum solista siendo sincero también contigo aquí frente a frente yo me veía haciendo el álbum solista saliéndolo a tocar eh coexistiendo mis otros proyectos ok es hasta el año pasado el 2023 que tuve una revelación en eh estando en en París en París justo en la sesión que hice que de repente algo hizo click en mí sentí una una tristeza profunda porque me me vi en la película despidiéndome este incluso incluso antes de la pandemia hubo un día que que quería dejar todas las bandas e incluso la relación que también estaba viviendo en ese momento y quería experimentar como un comienzo de todo dejar todo dejar todo y no me no me no me aventuré a decirle que no a las bandas lo seguí haciendo terminé con mi relación y fui acomodando y fui encontrando el proceso y yo me veía completamente coexistiendo tocando en todas las bandas y teniendo un proyecto más porque además esa ha sido ha sido una labor no nada más mía de mi equipo de toda la gente que trabaja conmigo no sabes lo mal visto que era tener dos proyectos en algún momento de hecho mi salida de Molotov o sea era tanto lo que a mí me importaba que me dijeran bueno ya con qué banda tocas que tuve que escoger en ese momento a mis 17 años decir ok porque en ese momento era muy mal visto era cuál es tu banda o estaba la parte esta como de sí como de no comprometerte cuál es tu proyecto yo batallé mucho con eso nadie entendía cuando empecé a tener bandas luego también creo que puse un mal ejemplo porque hay muchos músicos que tienen más de dos bandas y no están hechos para tener más de dos proyectos entonces también contribuí en algo que abrí posibilidades nos suena un poco raro pero sí pusiste un monstruo en la mesa que no todo el mundo puede encontrar pero no todo el mundo o sea yo yo lo encaro desde que toco distintos instrumentos o sea no tengo no tuve cuatro bandas al mismo tiempo siendo el guitarrista de las cuatro bandas o cantando en las cuatro bandas dirías bueno aquí está jugando todo es válido sí todo es válido pero por ejemplo esto no tiene que ver con un con una cosa de de talento disciplina simplemente la capacidad para retener el catálogo de tres o cuatro bandas y poderlo encarar en cuestión memoria ¿no? o sea poder un día estar tocando una noche en el Palacio de los Deportes con Fobia un set list de 28 canciones y al otro día hacer un set list en otro en otro venue con Moderato en otra parte del mundo encarar 28 canciones y al tercer día estar tocando con Titán en un festival ocho o nueve canciones en Berlín son tres catálogos completamente distintos encarados desde otro instrumento y y obviamente pues claro me equivocaba en ciertas cosas pero nunca he usado un un hasta el día de hoy nunca he tenido que usar un teleprompter para recordar mi catálogo mis canciones me acuerdo y si a veces me tengo que recordar alguna de por decir de algún proyecto que he tenido que no tocara tanto como los Odio una banda que teníamos con Paco y Kike y Tito si hubiera que tocar una canción de los Odio creo que la puedo tocar o sea tengo una buena memoria y una retención para las cosas que me gustan soy malo con los nombres recordarme si mañana tengo cuatro o cinco entrevistas no doy no me acuerdo ahí entraría para lo que te conviene pero para lo que me conviene en lo que yo hago yo puedo encarar mi catálogo o sea puedo estar tocando un día con The Guapos en España en Ibiza y tocar las diez canciones y al otro día estar tocando las diez de mi álbum solista y veintiocho de moderato este y en algún momento yo a lo que voy con esto es que era muy mal visto tener proyectos era como bueno a qué estás jugando incluso un músico y un de los de los músicos más reconocidos del rock en español este que un día vino a mi camerino y me decía yo no entiendo ni siquiera el camerino un día estábamos compartiendo una gira porque además el hecho de que he tenido bandas distintas pues empiezas a a jugar en distintas cosas en los círculos y es bien raro porque empiezas a tener también en este sentido de pertenencia dices a dónde pertenezco claro o sea para todos los músicos del pop soy como el radical raro el músico de rock y en los músicos de rock soy el fresa y este es una cuando eres más joven además hace mucho ruido y en una gira de estas que tenía con una de las bandas en una un día como que se subió a mi camioneta este músico y me dice yo no entiendo por qué con el talento que tienes lo desperdicias tocando en una banda como moderato y obviamente es alguien que tiene como mucha influencia en muchísimos músicos alguien que siempre ha tenido mucha credibilidad y tal y yo le dije bueno mira primero yo nunca te he visto en un concierto de moderato yo te invitaría a que vengas a un concierto de moderato y el día que vengas ahí y yo te invite a mi camerino y te pregunte qué te pareció el show me platiques y me digas oye pues me parece que es una mierda entonces ya voy a poder yo tener como más apertura ante que te estoy preguntando pero bueno te estás tomando la libertad de decirme esto y yo nunca te he visto en un show de la banda es que yo mando a gente yo te he grabado y bueno y además sé mucho de ti porque a mi hija le gustas mucho que me da mucha risa que cuando un músico este algo tiene que ver sale como que avientan a la parte femenina me pasó con Titán un grupo que no sé si exista Amen un tipo que se cortaba en el escenario digo estábamos los tres titanes en Inglaterra y pasamos a su camerino y nos dijo este el disco le gustó mucho a mi novia ya se lo di a mi novia como diciéndonos o sea es como está nefastísimo pero lo hay y entonces él me dijo a mi hija le gusta mucho así conozco tu música por mi hija y yo he mandado a gente a que te escuche y bueno pero yo nunca te he visto en un concierto ven y entonces yo la verdad digo también pues me tocó ahí la onda y le dije y yo te hago una pregunta cómo es que no te cansas de estar o sea tocando las mismas canciones durante 30 años no te da flojera no te da flojera como o sea yo porque él me decía que por qué no me comprometía con un solo proyecto que por qué tenía que tener tantos proyectos y que por qué tenía una banda como moderato y desperdiciaba mi talento ahí tú eres tu proyecto no y entonces yo dije bueno y es válido pero te lo comparto porque porque sí yo le dije bueno y tú no te da flojera repetirte y comprarte tu personaje y seguir hablando de lo mismo durante 30 años y que la gente te lo comparta y que hablas de ciertas cosas que ni siquiera son congruentes hablas de cosas del país y ni siquiera vives en el país este no sé como estas cosas donde bueno ahí se muestran como estas cosas que también son pues son 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 energéticamente son raras pero también nutren porque estás como también definiéndote a ti buscando este porque yo siempre he estado con disposición creo que es más yo lo pienso como que como músico yo podré yo creo que uno se compra el personaje y ves a muchos músicos ya como yo soy este ¿no? y como con el rock es como si hubiera un manual de cómo ser un músico de rock este que por ejemplo eso me encanta de los jazzistas que nunca que ningún chile se les va a acomodar ¿no? o sea ser un músico de rock es como te ven para abajo y es es que si hay niveles y la verdad me gusta y además bueno y he tenido como el regalo de que jazzistas lindos y muy importantes de alguna manera me han hecho saber el respeto que tienen por mí y hacia mi papá también y dije ah bueno que lindo ¿no? he tenido ese regalo también pero me llama la atención como el hecho de que ser un músico de rock tenga que ver con un reglamento afortunadamente hoy para alguien más joven esto si cambió si entonces alguien en una playlist trae a los ángeles azules tiene a moderato tiene a sepultura y tiene a billy eilish ¿no? y tiene a mozart bueno alguien alguien con esta alguien melómano ¿no? claro que es el playlist de una fiesta jay bueno no sé si pondrías a mozart en la fiesta no 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 sería un poco aburrido oye jay ahora ¿a qué le tienes miedo? al coco al coco te lo voy a decir te voy a decir porque alguna vez leí y desmiénteme que le tuviste miedo a los aviones sí durante una temporada justo cuando más tureaba en Europa con Titán se despertó ahí un un miedo al al avión que que otro músico me hizo saber algo increíble me dijo mira no te sientas raro con esto somos de tierra o sea no es normal hemos normalizado ir en el aire pero estamos hechos para ir en la tierra y eso me dio como una cierta ligereza y y curiosamente durante mis últimos más de 15 años empecé a tener a gozar de una de una libertad de de sentir que llegaba a cualquier lugar y era mi casa algo que nunca tuve y que si te soy sincero hoy no está vibrando de nuevo no está resonando estoy estoy en un momento de vulnerabilidad que que por situaciones de la vida mamá y papá lo que me está rodeando ahorita no siento esta esta tranquilidad que estuve experimentando en los últimos 15 años que fue increíble porque también requirió de una disciplina y de un orden de de trabajarme de poderlo de poder este hacer todo tipo de de cosas que nutrieran y que encontraran el el por qué me me costaba trabajo irme de mi casa y encontré varias formas una fue mi perrita Arepa mi mejor amiga empezó a viajar conmigo los últimos 4 o 5 años y llegaba a cualquier lugar y sentía casa porque estaba con ella ¿no? ¿aún vive? familiar sí sí está está en una edad pues obviamente adulta es bien difícil en mi situación actual estoy viendo como como van cambiando las cosas y como nada es permanente y me siento en un momento de observación a que pues todo el entorno que tengo ahorita se siente que está en una transformación tus papás mis padres mis perros este las bandas ¿no? ¿lloras seguido? sí 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 ¿a solas o cómo lo haces? no cuando me conmueve algo a veces a veces en una ahorita por ejemplo ha habido canciones que arranco tocando estábamos tocando la semana pasada no sé dónde se arrancó mil demonios y empezó a cantar la gente y pues empecé a llorar tal vez nadie se dio cuenta pero y lo primero que pensé es ¿cómo va a ser ese último show? o sea tendré el temple para estar ahí voy a poder cantar y dije bueno que sea lo que tenga que ser ¿no? porque en una banda que somos cinco en este caso cada quien lo está experimentando de una manera distinta ¿no? hay quien dice no es que hay que irnos con con mucha felicidad yo no yo no me voy a ir con mucha felicidad me voy a ir o sea me voy con mucho agradecimiento pero pero va a ser triste y va a ser una y es un es es el comienzo de una nueva etapa y y vas va a ver cómo se siente eso este no o sea ni siquiera va a ser es como que ah ya la noche después del último concierto ah ya ok sí me siento triste no va a ser un proceso que va a tomar un tiempo y que te va a hacer estarte acordando y que la gente te lo recuerda y a mí me cuando dije la noticia este híjole llegaba gente a llorar y me decía cosas que me que me sentía yo como con con una o sea con una sensación de sé que estoy haciendo lo lo que resuena en mi corazón pero pues para mucha gente también es es triste para nuestros fans es como porque además imagínate tus canciones se convierten en el soundtrack de la vida de muchas personas que representa cuando se la pasaban increíble yendo en un coche siete ocho nueve apreturrados ahí apachurrados para ir a la prepa oyendo gracias oyendo ya lo veía venir o no sé o para alguien que pierde a su mascota o pierde a un ser amado bueno un ser amado incluye a tus a tus mejores amigos de cuatro patas yo justo te comparto jake disculpa que te interrumpa pero tengo una etapa muy marcada con el disco de carisma no sé debió haber sido como a finales de la prepa me acuerdo ir a la carretera escuchando la de odio equivocarme y por otro lado también esta de yo te vi llorar la venía oyendo en el carro les decía a quienes trabajan conmigo que desde que supe que nos íbamos a ver no dejé de oír moderato en estos días y me a ver ojo no no quiere decir que fueran mi banda favorita pero me di cuenta que si son parte de mi soundtrack mira que lindo y ahora justo aquí te quería preguntar jake cuando terminas un proyecto o sea fans se quedan sin su banda y también hay gente que se queda sin empleo o sea en el sentido de que de darte cuenta de es difícil darte cuenta que mucha gente está atada emocionalmente y bueno y económicamente a tus proyectos y soltarlos es más difícil a sabiendas no es difícil darte cuenta por eso no lo hacía al contrario este he estado atento y uno como banda se convierte en una empresa una entonces generas muchos trabajos generas vínculos hermosos este sí no es sencillo y esa era parte de lo que a mí me seguía llamando a quedarme y a sostenerlo y a de alguna manera también por 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 este también por por mis propias necesidades no me vengo aquí a a hablar de que ah no pues por los demás pues no o sea por mis por también mis necesidades pero sí o sea por eso te respondo con esto o sea estaba atento y consciente de esto entonces eso no es sencillo pero que vas a renunciar a lo que resuena con tu corazón sí claro o sea es un poco como este y además eso lo que también me daba tranquilidad es que uno nunca queda bien y cada quien se queda con una película no imagínate en este caso mis cinco colegas probablemente tengamos una historia completamente distinta de de cómo es la historia del grupo este que que vivimos es como los hermanos no que les dan el mismo cereal crecieron en la misma casa pero uno te dice no pues este mi papá no sé qué era todo era súper lindo y estaban en la misma casa entonces ahora eso entre cinco personas cada quien lo está cada uno de nosotros lo vamos a vivir de una manera distinta pero yo me considero que estoy en un duelo y y lo hace más en el momento en el que estoy o sea es este o sea yo cuando el año pasado vi tuve la claridad y la revelación de decir bueno no no puedo no quiero continuar con esto y incluso pues las cosas que uno tiene que hacer las concesiones ahí vienen las concesiones todavía había muchas cosas de repente dije ya ninguna dije no está toda la gente está todo el equipo lo voy a preparar este incluso uno de los shows donde les dije a a los demás del grupo era un show increíble los fans estaban esperándonos de una manera muy emotiva y yo quería disfrutar este show y yo toqué esa noche sabiendo que les tenía que decir les quería decir antes para poderme liberar y no lo vi prudente vi prudente terminando el show bancármela tocar todo el show las dos horas pensando tengo que terminar ahorita y decirles que que ya no voy a continuar con la banda y este y podía haberlo hecho antes pero se me hacía como tener esa esa empatía de esto nos va a poner nos la va a poner floja a todos a los cinco estas treinta mil personas que nos están esperando no merecen tener esa energía y si hay que hacer ese intercambio y yo soy el que tiene que fletarse si digo también desde un lugar privilegiado no me vengo a victimizar pero pero si en mi película y si en mi corazón y en mis sentimientos o sea saber que tengo que comunicar algo que no es lo que más si no es el mensaje que todo todo mundo quiere oír claro y además todo mundo lo toma de una manera entonces hay quien hace como que no oye el que ah si yo ya yo ya lo había pensado que sería lo mejor es increíble y son las reacciones de cada uno de los del grupo es lindo y por eso también es respetable la perspectiva y la y la idea que cada quien tiene probablemente la que yo tenga quien sabe cuál sería la verdad absoluta no lo sé pero pero yo sé que mi mi corazón dice la verdad y he tratado de de moverme desde el amor que no me mueva el miedo que no me mueva todas estas cosas sino que me mueva la curiosidad que me mueva la honestidad ¿no? dentro de la imperfección humana que también tenemos a veces la torpeza para relacionarnos con la demás con la demás gente pero creo que cuando uno está atento y tienes un cierto nivel de poderse de poder decir bueno esto no es nada más de nosotros cinco hay mucha gente involucrada ahora claro todas estas personas que trabajan con nosotros es gente muy talentosa y trabajo no les va a faltar afortunadamente y yo no soy responsable de lo que ellos pero obviamente sí y lo que se genera al tener una banda como esta que es una banda que no requiere ahorita de tener que incluso no es donde se vuelve bien truculento no requieres ni de publicar una canción ya con el puro catálogo entonces lo vuelve también y yo ya me veía en las bandas así como bueno pues las bandas solitas ya caminan ya caminan que eso es que hay que reconocer hay también el trabajo de todos los que estuvimos involucrados y yo creo que es un momento lindo para darles las gracias a todos mis mis colegas y a todos mis compañeros de 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 grupos porque no es un solo grupo de todos los grupos donde he estado de del amor y que han creído en mí en su momento en 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 creer en lo que yo pudiera aportar para esa banda y darles las gracias porque ha sido además decirles que pues nos vamos a encontrar en el camino y ahí estamos para para echarnos para saludarnos y echarnos porras siempre es mejor tener algo lindo que decir de alguien que este que también irse desde un lugar donde ya no te puedas ver con esa persona y y queden como como desafortunadamente siempre va a haber malos entendidos si uno si uno es consciente de esto puede como tratar de aligerarlo desde desde tirar cosas lindas yo yo no tengo más que agradecimiento ante todos porque además todos estos músicos y compañeros de viaje han aportado mucho en mí yo no sería este músico sin ellos jay ahora todos desde afuera te podemos percibir como alguien que está en muchas giras aviones este eventos pero que hay en tu soledad como manejas esa parte te percibo yo como alguien solitario honestamente o sea pese a pese a toda la opulencia de tu trabajo como como llevas esa parte si porque la percepción no es errónea he estado durante toda mi vida quieres más TJ si trepado en un en un gracias Dan trepado en un en un vehículo que me pueda este es que te vi ahí mi jay que quería he estado como tú lo dices siempre en un vehículo que me pueda transportar a llegar a un estado de la república mexicana o a otro país este desde hace años durante los últimos de repente un día por un tema de 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 poder ordenar ciertas cosas nos dimos cuenta con mi manager con Federico que no había logrado en más de siete años pasar más de cinco días en el mismo lugar y o sea realmente nunca lograba pasar una semana en México también con una cosa increíble que siempre venía a casa que que mi casa México ha sido uno de los lugares que es mi casa entonces hace cuenta me iba tres días y venía un día y luego me iba dos días y regresaba un día siempre regresando para mí ha sido muy importante hacer una base incluso las logísticas a veces me decían pero ya quédate en el aeropuerto y ya para qué te haces otro otro movimiento más y yo aunque sea irme a bañar a mi casa o pasar una noche en mi casa me me da me reconforta y me da energía para volverme a ir a otro lugar y además genuinamente lo que te lo que te compartía los últimos fácil por lo menos más de 12 años empecé a disfrutar mucho viajar mucho me costaba trabajo irme de niño porque pues hay un tema de abandono obviamente mi padre no estaba me generaba angustia eso me generaba dolor me preocupaba que mi mamá se quedara sola entonces me costaba trabajo irme y de repente hubo un momento en el cual con disciplina y con trabajo empecé a ir a viajar y a estar contento a sentir que estaba en casa donde fuera a ser buenos amigos en donde estuviera a disfrutar mucho salir por ejemplo salir a caminar a correr conocer los lugares además energéticamente caía en las mejores situaciones de ir a terminar con gente muy inspiradora en situaciones que todo el tiempo fueron detonantes a la inspiración y que parte de mi álbum tiene todos estos como que eso no podía no estaba saliendo en las canciones de moderato y creo que en este álbum está eso como aunque no necesariamente esté hablando y esté hablando de una situación en particular está todo este bagaje pero respondiendo lo del lo del tema de que me me percibes como alguien solitario este no lo sé estoy no me gusta definirme porque creo que cuando uno se define para cualquier cosa como decir soy vegano ya me perdí de muchísimas cosas puedo tener preferencia por cierta comida pero me gusta probar de cosas estoy abierto este hay momentos de 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 soledad pues si los existen o sea este pero pues también he estado acompañado de de gente linda gente que ha sido muy que me ha nutrido mucho y a veces sí uno también vas como no me puedo definir con algo es a lo que voy o sea no te puedo decir porque no te casas con algún concepto no y porque uno experimenta durante un día hablando en específico de un martes o de un miércoles uno puede estar durante un momento del día rodeado de mucha gente y luego está solo o puedes estar rodeado de mucha gente y sentirte solo o puedes estar tú solo y sentirte lleno lleno y contento o a veces te sientes que hay que hay algo por ejemplo yo ahorita el hacer este espacio me generaba bueno y ahora va a haber mucho espacio para para otras para esto como voy y digo que lindo porque va a haber espacio para nueva energía entonces definir algo y decirte no pues si soy una persona no y también algo importante me gusta me gusta siempre buscar y pedir desde el amor o sea no soy alguien que me pueda aislar y cuando cuando me he llegado a sentir que no quiero estar solo le hago saber a la gente oye me estoy sintiendo así no quiero ir a esto solo acompáñame sabes pedir ayuda sé pedir me ha costado mucho trabajo pedir la verdad creo que ese es el ego más que dar el ego actúa de maneras muy este a veces uno piensa que que por ejemplo recibir incluso un halago cuando dice no 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 este pues es otro es un es ego entonces he ido cambiando ciertas cosas para decir ah pues acepto esto gracias este o tener también esta esta capacidad de pedirle a alguien oye este ayúdame ayúdame no este cuando uno está vulnerable es decir pues alzar la manita y oye pues acompáñenme en este en este proceso ahorita por ejemplo el proceso de en este nivel que estoy alto de vulnerabilidad pues ha sido importante para mí este poderlo ir acompañado estoy encontrando la manera en que mi equipo por ejemplo como que yo sentía bueno pues ahora dónde está mi banda cuándo voy a poder ensayar un mes o sea por ejemplo debutó el 31 de marzo en Pal Norte y los músicos que me van a acompañar viven en Los Ángeles y voy a ensayar solamente cuatro días para salir a tocar un álbum que nunca he tocado entonces si lo encaro desde el experimento y desde la curiosidad está increíble porque además son músicos que tocan con músicos increíbles y están acostumbrados a eso su delivery es eso pero parte de lo que también a mí me gusta de haber hecho un álbum es la experiencia el ir a otro país el conocer otros músicos porque hoy día puedes hacer un disco en tu laptop en tu casa pero es lo que yo le digo a amigos productores que tienen sus estudios increíbles en casa le digo está qué padre que tengas la suerte y el trabajo te ha permitido tener un estudio en casa y un estudio increíble pero a mí lo que me gusta de no tener un estudio en mi casa es que me va a dar una experiencia ir a cualquier otro lugar si me voy a ir a a San Agustinillo en Oaxaca a grabar las voces de algo y me voy a conocer con otras personas ahí la persona que me hará favor de manejarme de un lugar a otro o en mi caminata ir al súper conocer a alguien esa es la experiencia que te da la música para mí un álbum grabarlo lo puedes grabar donde sea pero la experiencia cuando lo grabas bajo tu si ya tienes tu estudio tienes tu ingeniero y es la misma gente y la misma cosa no digo que no haya experiencia ahí y habrá nuevas cosas que contarse y sucederán cosas pero no es tan quizás hay más rutina si hay más rutina y lo que a mí me gusta es que no exista la rutina y eso es lo que mi vida dentro de que tiene esto que tú mencionabas de estar siempre en un vehículo ya sea un avión una camioneta un transporte para moverme esa sería mi rutina pero son lugares distintos escenarios distintos gente distinta este olores distintos comidas distintas Jay sé que eres un gran apasionado de las motos ¿cómo empieza tu pasión por las motos? desde niño desde niño además desde un lugar que es interesante porque pues la verdad que empecé a trabajar siendo muy niño y empecé a a tener mi tu dinero mi dinero entonces este tenía muchas ganas de una moto y un día en una tienda departamental le dije a mi mamá quiero esa moto y mi mamá me dijo no no puedes tener esa moto yo no quiero que tengas una moto entonces el niño con su ego de que ganaba su dinero dijo pues yo me puedo comprar mi moto tú no me la vas a comprar me la voy a comprar yo y mi mamá sabiamente me dijo pues hasta que tengas 18 años el día que tú quieras comprarte tu moto y seas mayor de edad lo harás pero hoy que estás a cargo de mí y eres un menor de edad tu dinero lo administramos nosotros y nosotros sabemos que te vas a poder comprar y que no y una moto no te la vas a comprar golpe al ego sí y estuvo rudísimo me las ingenié por todos lados traté de negociar con mi papá que era bien barco y que como mi papá pues andaba de fiesta y yo creo que tenía su culpita se me decía no dale cómprate la moto pero este no hubo negociación para comprar una moto entonces siempre me gustaron los vehículos de dos ruedas siempre anduve en bici desde niño andaba en bici me movía en bici para todos lados en el barrio de Coyoacán en México que es donde yo crecí en el barrio de San Lucas me movía en la bici con mis amigos este y pues le ponía un frutzi para que sonara como moto claro claro la típica y este y finalmente ya en una edad adulta mi manager empezó a a convertirse en un en como que fue la primera moto que vi y que dije quiero una moto como que fue el que nos sembró la semillita y de repente mi compadre Iñaki que tampoco andaba en moto le empezamos a dar a la moto y entonces este hubo giras increíbles tengo unos recuerdos que se quedan como un sello en el alma con precisamente con moderato de cuatro de los moderato ir en moto con más de siete de nuestro staff y movernos por Estados Unidos en una gira que hicimos rentamos motos en en Texas y varios lugares subíamos las maletas al al tour bus iban ahí y nosotros nos movíamos en la moto wow increíble imagínate compartir eso con tus con tus hermanos con la camadería y a tocar y a tocar o sea como de una manera y además este mi compadre tenía la el regalo de trazar rutas que Estados Unidos generalmente tienes el freeway que es todo igual y que es muy que me parece peligroso y es aburrido y él trazaba rutas porque siempre hay una carretera alterna de dos de ida y vuelta entonces aunque nos tomaba más tiempo llegar a otros lugares íbamos tratábamos de por las rutas que trazaba él íbamos en en este en estas en estas carreteras en las carreteras de de del goce y del placer que chulada sí y luego bueno pues obviamente yo fui tratando de de cada vez este ahora ando poco en moto eh eh estoy como en un momento en el cual le tengo siempre le he tenido mucho respeto te has caído nunca me he caído pero he tenido un accidente en moto no o sea me me rompí hace muchos años un pie ok yendo a un show de fobia y íbamos este precisamente iba Tiffy nuestro ingeniero de luces frías el ingeniero de sala Jerry nuestro production venía mi compadre yo éramos como cinco los que íbamos a este show y yo en esa época iba de uno yo era el que el que el que daba como un poco las indicaciones que es hasta adelante es hasta adelante y no sé si mi compadre iba de barredora porque generalmente en las así se juega en la moto uno va de uno y otro va atrás y se cuida a la manada o sea los dos más expertos va uno enfrente y otro atrás no sí 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 más allá de la experiencia pues los dos que podamos estar con ese cuidado ok ok que lo ideal es tener obviamente la experiencia pero a veces se empieza sin tenerla sí 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 y en la carretera precisamente en estas en estas rutas que íbamos a Puebla a tocar pero para que fuera más bonito el camino nos decidimos ir por por la de Morelos en vez de salir por que es mucho más lindo y la parte de Tepoztlán o de Amatlán o toda esta parte a mí me salió un coche de frente en ida y vuelta y y lo pude esquivar muy bien pero al recostar un poco la moto saqué el pie y el pie me me machucó con la con el coche entonces ah o sea te pegaste contra el coche afortunadamente no me pegó porque no no estaría contándote esto pero me me rompí el pie y y ya tenía mucho respeto por la moto pero ahí me quedó claro que que había que tener que siempre hay que tener ese respeto lo que me ha hecho ya no estar tanto tiempo en la moto es que estando en en México principalmente empecé a experimentar a irritarme mucho en la moto porque pues hoy día con tanta gente en moto con toda la gente que es que además lo usan como medio de transporte como trabajo hablando de la gente que pues ahora todas las el delivery y todo eso este cada vez hay entiendo por qué mucha gente está molesta con las motos porque a veces algunos conductores de moto hacen cosas que son son imprudentes pero a la vez soy muy empático con ir en dos llantas y no traer un coche y eso es muy amenazante entonces cuando me he sentido amenazado generalmente me irrito mucho y decidí que que la moto sea como porque era mi medio de transporte como para ir a si tú me dices oye Jay vamos a comer vamos a comer o me invitas a tu programa probablemente me hubiera venido en moto porque porque me gusta moverme en las dos llantas porque tiene muchos beneficios llegas más rápido pero empecé a ver que no gozaba y que me sentía muy irritado de que me aventaran el coche entonces uso muy poco la moto oye y ahora ya platicamos ya de microchips pero hay un una etapa muy interesante que es justo la de las víctimas del doctor cerebro como fue esta etapa eras un niño tenías que 16 16 años si como 15 o 16 yo creo que que por cierto son personajes si si son 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 increíbles creo que si alguien hiciera una un documental acerca de esta banda porque además es muy peculiar que sean que el papá sea el que toca con sus hijos en la banda que todos vivan juntos es muy es muy folclórico y muy bonito este pues si una una personal manager que yo tuve cuando estaba pues en microchips ella un día me dijo oye fíjate que el baterista de las víctimas que es el nuevo grupo donde estoy trabajando tiene un problema ahí de de drogas y no vino y pues le queremos sacar un un calambre y este pues te gustaría venir a tocar ella ella siendo muy linda como de alguna manera diciendo que que Jay tenga otro tipo de experiencias a las que está acostumbrado desde un lugar yo creo que ella pues creía en mí diciendo bueno que Jay se curta ahora desde este lugar yéndome a tocar así a ensayar a Ciudad Nezahualcóyotl la avenida Las Maravillas o tocando en en algunos lugares donde pues era de a cinco varos la mona ¿no? ahí para para monearse y este y y estoy muy agradecido con con ellos de que tuviera yo este chance de ver de estar en otro en otro núcleo en otro círculo muy distinto al que además bueno para ellos yo era un era me decían el el fresón el fresón y el el mango face y tenía como mis apodos y este y fueron muy generosos conmigo incluso tienen tuvieron un gesto muy lindo que cuando empezamos Molotov y hubo un día que no teníamos lugar para ensayo yo les pedí que si nos dejaban ensayar entonces creo que como tres o cuatro días nos prestaron su lugar para que Molotov ensayara ahí para que para que mi banda de ese momento pudiera ensayar ahí y este y bueno estuve de invitado alrededor de seis siete meses y y finalmente mi el compromiso que teníamos con Molotov era que si ganábamos un concurso en el cual nos metimos era del refresco si de un refresco si ganábamos ese concurso Tito y Miki iban a dejar de tocar en la Candelaria que es el grupo donde tocaban en ese momento tocaba con nosotros Iván Moreno un baterista increíble pero él tocaba de músico de apoyo con Café Tacuba Moenia este hizole un plug de Café Tacuba Julieta Venegas tocaba con todos y le dijimos oye Iván ya o sea como que si ganamos ya o sea nos comprometemos y entonces ese fue nuestro pacto y y resultó que tanto Miki como Tito dejaron la Candelaria yo dejé de tocar en las víctimas de su propio cerebro y este y Iván no Iván siguió tocando con más bandas y y yo tenía yo yo pensaba que la parte que sería increíble que fuera el baterista de Molotov fuera Randy que era de mis mejores amigos y que cuando llegó a México nos conocimos y que teníamos una historia muy bonita porque pues ni yo hablaba inglés ni el español cuando teníamos 14, 15 años y todos los fines de semana o él se quedaba a dormir en mi casa o yo en la suya y el lenguaje que teníamos era la música con Randy siempre tuve una complicidad musical muy muy inspiradora interesante e importante y entonces él tocaba como músico de casa del Bulldog cuando el Bulldog estaba en Sullivan era músico de RAL de Rafael Villafañe y yo les dije a Tito y a Miki tengo el baterista para la banda o sea esta banda va a ser increíble teniendo a Randy y fuimos al Bull no dejaron no les dieron cortesía a Miki y Tito me esperaron entre yo de 16 años porque además entraba como menor de edad y a Randy le dije tengo una banda donde tienes que estar en esta banda y Randy me dijo no pero yo no puedo dejar de tocar aquí porque yo ya vivía de eso él vivía de eso fue muy valiente porque sus papás le dijeron te quieres dedicar a la música nosotros nos vamos a sus papás llegaron Randy llegó porque su padre trabajaba para la DEA para la DEA trabajando para la embajada para la embajada americana y se les acabó la estancia en México y ellos regresaron a Estados Unidos y Randy dijo Randy fue muy valiente y dijo yo me la juego y yo quiero tocar y váyanse y yo me quedo y yo me mantengo y yo entonces Randy a los 17 años tocaba en el Bulldog y se mantenía y fue muy fiel y valiente a sus sueños y yo le dije pero tienes que tocar en Molotov y él me dijo no yo no puedo dejar de tocar con Ral porque imagínate de ahí es de donde pago mi renta y era entendible pero fue como teniendo la confianza también Mickey y Tito en ese momento pues confiaron en mí también en que yo propusiera que Randy fuera el baterista y empezamos a gestar todo el álbum ya había ya existían como tres o cuatro canciones hay una grabación tuya de Jimmy de Power un demo todos los demos está el demo pero ese demo ya es con Randy precisamente porque originalmente tocábamos una canción pendejo que no te haga Bobo Jacobo el más allá y quítate que más turbas eran las primeras cuatro que tuvimos luego ya güey esa es mi infancia yo hice llegué con la idea de más vale cholo que mal acompañado con el riff este Tito y Mickey la terminamos de concretar luego hicimos mata-te-te-te de ahí se vino tú hiciste el riff de chinga tu madre ¿no? sí esa entrada y mira es muy interesante porque bueno siempre ha estado este rollo ¿no? que la lírica es la parte de la composición curiosamente muchos compositores de mis amigos dicen que esa es la parte no le dan valor al tema de la música yo le doy valor a todo es una suma de todas las cosas creo que la lírica es muy importante y el éxito de Molotov es lo que se estaba diciendo y yo no me vengo a colgar ninguna medalla eso eso es eso estaba en la cabeza de Mickey ¿no? el grupo lo empezamos Mickey y yo es que Mickey es un personaje muy cómico y muy talentoso sí claro por supuesto pero tiene esta capacidad sí de ser muy es que es muy cómico es una traducción misma de su personalidad en la música o sea porque a veces sí es muy complicado traducirte Paco hace lo mismo ¿no? a su manera ¿no? y ahora en la etapa de fobia Jay a ver yo platicaba con Paco y lo invité y él mismo me lo dijo me dijo soy una persona insoportable dentro de fobia ¿no? ¿para ti fue difícil trabajar con Paco? bueno todos somos difíciles pero bueno sabemos que en fobia Paco es digamos el líder hasta cierto punto ¿no? quien llevaba esa batuta sí Paco Paco es un músico muy talentoso yo considero que Paco es de los de los exponentes del del rock en Latinoamérica más importante para mí de las canciones más lindas que se han hecho en español las ha escrito Paco Paco es un compositor increíble este por otra parte pues también Paco tuvo mucha influencia en mí en en cosas increíbles musicalmente hablando aprendí mucho de Paco este pero también tuvo impactos en mí que no fueron tan positivos de muchas otras cosas pero bueno así son las relaciones y Paco y yo tenemos una complicidad y un podemos navegar el mismo universo musicalmente nos entendemos mucho siempre le ha costado trabajo a otros músicos ver nuestra nuestra afinidad o la la química que hemos tenido dentro del conflicto que hemos tenido obviamente es parte del conflicto y el no estar de acuerdo y eso le daba un sazón este importante y y bueno pues esa es la historia que hemos tenido yo tengo historias con todas las bandas ahora obviamente lo que es delicado es que que pues bueno entras donde esta parte que si se podrían hacer las cosas de otra manera pues sí pero esa es la historia la historia de cada grupo es una historia y que que se vuelve como una es un poco como una novela y no son fáciles las relaciones de por sí no son fáciles y ahora eso con con egos con muchas cosas no es sencillo pero este Paco Paco es una persona que que me enseñó muchísimo muchísimas cosas musicalmente hablando él me abrió un espectro muy amplio de la música me enseñó a muchas bandas que no conocía este y además bueno yo absorbí mucho porque también pues yo empecé a tocar en fobia para cumplir 18 años entonces estaba yo muy joven y ellos ya tenían casi 30 años para mí eran unos señores treintones y y bueno eso también finalmente hace que yo sea también me formó eso pero también muchos de los miedos y de las fobias de Paco este te las transmitió me las transmitió y cuando uno está más joven este pues eso lo absorbes más fuerte y no te pertenece o sea yo no tenía 30 años y no estaba experimentando que mi grupo de 9 o 10 años se terminara o se terminara su relación que tenía por 10 años con una pareja entonces yo como que me me solidaricé mucho con mi hermanito mayor pero pues eso a mí también me trajo muchas consecuencias que también me forman en la persona que soy hoy día y también aprendí mucho de eso pero en todas esas cosas también hubo cosas que creo que no me correspondían a mí yo he estado en situaciones que creo que no me han correspondido y yo me he prestado también no tenía las herramientas para para dimensionarlo o para decir oye esto no esto sí este porque sí estas cosas tienen un impacto o sea por ejemplo cuando cuando entré a Titán Paco me decía nadie les va a dar un deal editorial como el que su manager está pidiendo está loco tomen este deal que te están ofreciendo este que era un deal muy desafortunado y me hizo dudar mucho Paco dije pues es que Paco tiene la experiencia nadie nos va a dar esto y y el manager que teníamos Stanis que es un manager increíble que dio todo por la banda consiguió uno de los mejores deals editoriales que he tenido en todos tus proyectos en todos mis proyectos en el en el 99 2000 de no tener de veras ni para o sea de hecho me habían robado el coche de mi mamá y no tenía literalmente para poderme ir en un taxi me tenía que ir en un en un pecero a ensayar este pasamos de eso a a poderme comprar un coche de lujo y poderme comprar las cosas que tenía ilusión de comprar con el deal que consiguió Stanis el manager que teníamos y Paco me decía nadie les va a dar eso están chiflados o sea tu manager está chiflado tomen lo que les están dando por dar un ejemplo y yo creía mucho en la experiencia de Paco pero bueno era desde sus lentes tuvimos un deal increíble que además merecíamos titán 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 fue un proyecto super disruptivo en tu carrera o sea disruptivo en el sentido de que se acomodaron en lugares en donde nunca habías tocado o sea pisaban Europa festivales en Nueva York como fue vivir esa etapa increíble tenías experiencia en un mercado muy nacional en ese momento ¿cómo fue esa catapulta? fue increíble porque dentro de lo que compartí hace rato que teniendo yo 19 años no me gustaba viajar y fue la época que no me gustaba andar en avión y tal este fue muy lindo poder ir a tocar a muchísimos países como una banda más del mundo sin tenernos que este vender como una como una banda mexicana el hecho de que fuera la música instrumental nos permitía tener experiencias increíbles y compartir con músicos increíbles o sea nuestra oficina en Europa en UK en Inglaterra llevaba cuatro bandas nada más y una de ellas éramos nosotros la otra era Lenny Kravitz el Perfect Circle y estos que te decía de Amen este o sea fuimos tuvimos como una unas experiencias increíbles y empezamos a tocar en todos los festivales que hoy es mucho más sencillo para cualquier banda tocar ahí pero tocar en todos estos festivales europeos en esos años y además no como un plato regional porque ya habían tocado muchas bandas no fuimos la primera en tocar pero lo que era interesante es que nosotros nos llevaba Virgin UK ¿no? éramos una banda de Virgin UK que tomó nuestro contrato Virgin UK siendo una banda firmada en México que en ese momento este yo creo que Virgin UK ahí traía los Stones ¿no? sí 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 de hecho este bueno la la esposa del dueño de Virgin o el que llevaba Virgin en esa época fue la que llevaba nuestro proyecto entonces tuvimos como vivimos unas experiencias unas experiencias increíbles de de muchísimo glamour la verdad oye ahora yo te considero alguien que se sienta en la mesa de los mejores frontmans de todos los tiempos de México te estoy hablando desde Lalo Tex Rubén el querido Lalo Doctor Shenka por supuesto el Abulón sí el Abu ¿cómo te fuiste puliendo como frontman te convertiste en una bestia? oye gracias ahí aplica otra vez lo de ese poncho me queda grande pero me cobija y y fíjate que el Abulón este yo creo que tuvo mucho que ver para mí esos seis ocho meses que toqué en las víctimas del Doctor Cerebro este el Abulón me parecía un un frontman increíble y yo lo observé mucho estando desde la batería él yo creo que tiene tuvo mucha influencia en mí si se nota en el incluso en las edades no lo había pensado creo que nunca lo he dicho pero él tuvo la verdad es que porque bueno he estado en otras situaciones mi view como baterista ha estado también con otros cantantes pero en específico creo que el Abulón fue un gran front cuando yo estaba joven para mí fue como un detonante y bueno y también esto yo creo que es algo que también viene ahí y que no sé siempre me han gustado cantantes como Freddie Mercury o Mick Jagger o este o Michael Hutchins el de In Excess quien más bueno hasta Prince mucha gente me pregunta que si yo tengo mucha influencia de David Bowie o Prince son referentes y es gente que admiro mucho y es muy inspiradora para mí pero yo nunca he admirado a alguien que me sepa toda la discografía conozco un poco de la discografía de Prince conozco un poco de Bowie pero no son o sea mucha gente piensa que yo soy un fanático de Bowie o un fanático de Prince o sea un conocedor y un fanático a tope y la verdad es que no o sea claro que son referentes e inspiración para mí y hay canciones y momentos o outfits o cosas que han sido muy inspiradoras para mí que me he inspirado en eso pero no es un referente o sea ninguno de estos artistas ha sido alguien que yo te dijera mira yo soy el más fanático de esta banda nunca he sido fanático ni de ninguna banda ni de ninguna artista Jay ¿cuál ha sido el día más triste de tu vida? yo creo que lo acabo de experimentar este día que me rompí el pie y que que mi mamá le dio neumonía estuve atravesando una tristeza muy profunda entre una angustia no sabes si vas a ser capaz de gestionar todo lo que implica también ser un hijo único las responsabilidades de encarar eso de cómo atenderlo este pero fue un día muy triste entre tener la no estar al 100 tener una esta discapacidad temporal ¿no? por eso imagínate la empatía que tengo para la gente que tiene una discapacidad permanente tener una discapacidad por dos tres días o por tres meses como fue mi caso y con la sensibilidad que yo tengo no es este para mí cada quien habrá quien diga ay tú no has vivido esto y probablemente claro no vengo a a ver quién quién más ¿no? este pero para mí desde mi perspectiva desde mis lentes fue muy difícil tener que ir a gestionar todo esto y también dentro de un lugar donde donde está una energía que no hay mucha ambigüedad hay poca la incertidumbre ¿no? no sabes qué va a pasar piensas lo peor tu cabeza va a los peores escenarios estás pensando o sea no hay claridad y tienes que ser claro con ciertas cosas que requieren de decisiones y de una de gestionar el ir a un hospital el hacer ciertas cosas o sea no no es una cuestión sencilla y fíjate que ahí es interesante porque ahí es donde he padecido ser un hijo único porque pues no tener un hermano o una hermana y poderte apoyar y porque por más que alguien te diga y sea empático y se puede imaginar lo que te puede doler que tu mamá esté en un riesgo o que esté padeciendo algo porque cualquiera todos tenemos una mamá y podemos sentir esa empatía pero no es lo mismo que sean dos personas que su mamá si se divide un poco el dolor hasta cierto punto cuando son más más que se divide el dolor se contiene mejor se contiene y se puede gestionar mejor que que decisiones tomar probablemente para igual yo hablo desde mi lugar igual para los hermanos habría quien diga terrible más bien tener un hermano porque tengo que decidir con este y este está pensando que no deberíamos de hacer eso cada quien su su película pero yo en ese momento y también de alta vulnerabilidad o sea este dejando a la banda este no sé he experimentado desde este lugar y desde estos lentes pues una un tema de de hay mucha incertidumbre y la vida es un poco eso o sea no sabemos si damos por hecho muchas cosas yo hoy día me levanto y digo bueno que bueno que hoy desperté agradezco y trato de de que ese día hacerlo dentro de mis posibilidades responsabilizarme de las cosas hacerlo de corazón con amor lo mejor que lo pueda hacer este perdonarme si algo no lo hago con la con de la mejor forma o sea como empezar a encontrar un equilibrio y y y realmente trabajar en el famoso un día a la vez ¿no? Jay además de de tu gran nivel musical y todo lo que has propuesto dentro de de tus proyectos me parece que también eres un músico que ha sido disruptivo en el sentido de que el rock y los buenos hábitos se pueden llevar ¿cómo llevas eso? ¿cómo llevas tu dieta tu ejercicio? ¿has mejorado tu estado físico en todos tus proyectos ¿no? a lo largo de tus proyectos ¿cómo has venido trabajando el estado físico? ¿tu rutina de ejercicio? ¿qué comes? pues con el orden y la disciplina y sobre todo bueno tuve este ejemplo de 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 papá que que pues tuvo hábitos muy distintos a los que yo tengo y y además también esta cosa de que podría parecer que el ser un un músico y le compra mucho la gente al músico que sea el cliché ¿no? como la persona que 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 tiene excesos con las drogas y el alcohol y entonces puede ser políticamente incorrecto y todo el mundo se lo celebra y este incluso se vuelve en un personaje con base a esto y eso les da como hasta incluso una popularidad porque también tiene que ver con que mucha gente se siente identificada y y hemos vivido en un mundo y más hoy que nunca en un mundo donde necesitamos o se necesita estar anestesiado yo veo que eso avanza más y y a veces a mí desde mis lentes me pone triste porque obviamente pues estamos escapando de muchas cosas esto también esto es una cosa donde estamos todo el tiempo atendiendo a estar distraídos ¿no? este pero en el tema de las drogas y el alcohol en mi experiencia pues para mí destruyó mi hogar entonces este yo le atribuyo el 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 hecho de que mamá y papá no pudieran estar juntos o que fuera un hogar donde existieran esta este lugar donde había conflicto constante angustia o la ansiedad o todas estas experiencias humanas definitivamente influyó las drogas y el alcohol y habrá quien esté ahora mismo viéndonos y y siempre habrá alguien que diga no pues yo más y mi papá me pegaba y además a mí me dieron violín y cada quien o sea no y yo yo nunca mi padre nunca fue agresivo físicamente pero fue muy agresivo verbalmente y ver a un ser que amas destruirse es muy fuerte entonces yo desde muy temprana edad no no quería tener contacto con 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 las drogas ni con el alcohol es chistosísimo porque además con todas mis bandas siempre llegaba a lugares y era el primero que me dan drogas en cualquier país llegaba con Titania los demás de mi grupo que consumían no les daban y a mí llegaban así al hotel los fans así de tenemos esto la gente me ha relacionado represento para la gente un poco como el cliché de un músico de rock que está en los excesos de las drogas y el alcohol y digo no te voy a decir que no he que no he probado algo que no he consumido alguna cosa no traté de no tener tanto tabú ante esto que decidí también abrir tener flexibilidad a experimentar ciertas cosas para que no me las contaran para desde mi perspectiva poder hablar de eso y afortunadamente pues nunca me enganché a ninguna sustancia y no he sido dependiente de esto y ese también ha sido tema delicado con algunos otros músicos donde hemos tenido desencuentros y diferencias acerca de no el país está muy inseguro y no sé qué y apoyando ciertos partidos y tal y y yo diciendo bueno pues es que te parece que tú puedes hablar de esto si tú eres una persona que consume lo alimentas no es muy delicado digo no me quiero meter en ese tema pero este conmigo ha resonado el respeto a al cuerpo eso es con lo que yo me siento me gusta la disciplina empecé a hacer ejercicio a muy temprana edad no es algo que se hizo en mi casa ni ni mamá ni papá fueron personas que tuvieran disciplina con el ejercicio que tuvieran alguna actividad física y yo sí empecé a tener mucha actividad física en la bicicleta hacia bicicleta de montaña empecé a correr empecé a hacer pesas empecé a hacer distintas disciplinas yoga funcional siempre hay algo que tenga que ver y principalmente cuando tengo oportunidad de que sea outdoors que sea afuera me gusta mucho el contacto con la naturaleza y siempre me gusta aprender alguna nueva disciplina para experimentarla y me gusta mucho tener tener una tener mi búsqueda y siempre estar en continua búsqueda de qué alimentos cada organismo es distinto yo no puedo decir que no podemos tener todos la misma dieta pero pero a mí ya sé qué cosas son más positivas para mí y lo mío está desde que soy niño todo está hecho y desarrollado para tocar claro todo tiene que ver con la música entonces hasta cuando estoy en un detox de pantalla o de de alguna manera poderme este preparar para algo tiene que ver con prepararme para salir a dar un show increíble un concierto mi desempeño cuando cuando tienes una disciplina sobre todo para alguien que he tenido momentos donde he estado haciendo siete días a la semana shows o sea en algún momento he tocado siete días de la semana ya sea con los ángeles azules con moderato con fobia o con titano con de guapos o con los odio o con cualquiera de los proyectos en algún momento he tocado siete veces a la semana y si no tuviera este compromiso conmigo y esta disciplina pues no sé o sea este no sé si si podría dar el delivery que que me he dado a mí y que por consecuencia le he podido dar al a a mis fans o a la gente al público que te viene a ver y que paga un boleto estoy muy consciente de eso de darles el mejor show y el mejor espectáculo que se pueda dar y ya para ir cerrando siempre me ha llamado mucho la atención tu ropa tus outfits veo que eres alguien apasionado por la moda supongo cómo llevas esa parte tienes algún colaboras con algún diseñador o diseñadora cómo seleccionas tu ropa nunca te he visto repetir para mí para mí tiene que ver con que el 50% de lo que yo hago es musical y el otro 50% es visual ok así te divides así para mí puede partir de una cosa estética que eso me dicte cómo quiero hacer una gira o cómo quiero hacer una canción puede partir de un outfit o de una cosa este más que un tema de moda o de una tendencia me gusta me gusta el hecho de lo que de algo que visualmente llame la atención me me haga ojitos y me interese probar cómo me vería yo ante esto o ante una idea fui desarrollando esto desde muy niño asaltaba el el vestidor de mi mamá entonces me ponía las cosas de ahí o buscaba o alguna siempre estuve como en esta en esta idea y además como el rock en algún momento en los 90 se vuelve muy solemne y para mí es cuando está mi mi niñez para ser adolescente este empecé a ver que los músicos tenían como esto anda de taparse y tener una playera como lo primero que agarraban como un statement y como una pose y a mí en ese momento me me llamó la atención como al contrario como o sea como hacer todavía más más este hacerle más ruido a a exagerar en el escenario que fuera algo teatral que fuera algo que todavía fuera mucho más este exagerado y y es interesante porque me sigue llamando todo lo de la ropa y todo esto pero en la nueva música no tengo parafernalia ni pirotecnia por así decirle la nueva música por lo pronto que estoy en el experimento se va a tratar de no requiere de ninguna pirotecnia ni en ninguna cosa va a ser estar tocando mi banda y yo y también con un acto increíble que es tocar por primera vez música que nadie ha escuchado el acto de volver a invitar a la gente a escuchar claro porque a veces se divide en el performance ¿no? que no está mal no es increíble pero mi música hoy día no requiere de pirotecnia ni de parafernalia así lo veo yo eso no quita que yo a mí me gusta me encanta me encanta la ropa me gusta mucho pensar y y contestando la pregunta de los accesorios he ido o sea siempre se me han ido apareciendo diseñadores amigos o gente involucrada con el con el mundo de con los con diseñadores y y ha sido como algo que que siempre ha sido muy inspirador para mí y que he estado en ese otro en ese también en ese mundo que es parte de mi vida también entonces siempre hay como esta esta onda pero de una manera natural ¿no? yo yo la verdad es que nunca nunca tuve que experimentar que alguien dijera bueno pues este a ver cómo te vestimos o qué te ponemos yo ya sabía que me iba a poner y le iba a probar y me seduce mucho encontrar gente que le gusta mucho la estética para todo por ejemplo para los videos o para diseñar un outfit o para diseñar un escenario este para mí lo visual siempre me ha llamado mucho sabes que en algún momento que todavía compraba CDs en mi primera visita a Japón compré discos por las portadas porque no conocía te llamaba tanto sí 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 y luego era una una mierda de música pero dije este disco no sé qué dice está en japonés qué portadón ¿no? y me lo llevaba unos de repente hubo cosas increíbles que descubrí así por la portada y otras cosas que no resonaron tanto conmigo pero escogía discos en una época de mi primera visita a Japón por ejemplo así de incluso de de bandas tal vez europeas o americanas pero que la portada japonesa tenía como una envoltura me gusta que esté que la envoltura sea linda ok este me gusta mucho eso de la cultura asiática que compras cualquier tontería te compras unos kleenex y hay una envoltura y la abres y el diseño y el diseño y tiene unas letritas y un un listoncito y viene en una bolsa y me gusta la envoltura mucho hay un disco de los sodio que lo vendieron en una en una bolsa de estraza si 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 el disco el disco es así me acuerdo perfecto pero me a mi lo visual este me me hace click luego luego o sea si de la de como dicen de la vista nace el amor para mi si en ese sentido o sea este ha habido instrumentos también alguna guitarra que la veo este por ejemplo hay un libro que no he podido conseguir que se llama cheap guitars que me recomendó un ingeniero y que lo tenía y lo vi que son como puros instrumentos que vendean tiendas departamentales que eran instrumentos baratos baratos y chafones este con unos looks increíbles y yo en algún momento estuve coleccionando guitarras que este que no que no tenían la la precisión de instrumentos de otras marcas que tienen un delivery increíble pero que la estética es increíble y a mi me gusta mucho porque es como domar ese instrumento este tienes tiendes a tener un duelo con ese instrumento que no afina bien que suena muy distinto otro que ya está hecho como para sonar mejor que eso me recuerda a la nueva banda que tengo a The Guapos les mandamos un saludo a David a Leiva y a Dancito y que uno se profesionaliza mucho en el camino y pierdes mucho en el en profesionalizarte entonces entonces como que el recordatorio de tocar con tus amigos rock and roll y que exista esta esta imperfección y este instrumento que puede ser un poco domar eso y subirte a tocar le da un le da un un sabor único y muy que nutre mucho me encanta tocar con con ellos entonces por el momento mi compromiso está en este presente que le tengo mucha fe al presente es tocar por el momento nada más música nueva veré en qué momento revisito mi pasado con con mucho amor y de la manera más elegante que se pueda pero hoy me comprometo a tocar o sea que nada más lo que te lo que toque sea música nueva que me representa hoy y ahora ya como última pregunta siempre he tenido la curiosidad eres alguien que se la pasa en giras carreteras vuelos cómo cómo ordenas todo lo que en todo lo que en un día a día enfrentamos las personas normales o sea cómo pagas tu teléfono vas al súper este o a la comer tu tarjeta tu tarjeta de crédito o sea cómo gestionas toda esa parte cómo llevas el orden oye nadie me había preguntado eso y me gusta mucho que me lo preguntes porque ser adulto es muy difícil y todas estas responsabilidades más cuando tienes una mente dispersa y tanta chamba como artista y bueno durante mucho tiempo no podía vivir sin sin mi asistente que de hecho dejó de trabajar hace poco conmigo hace unos meses y fue muy doloroso para mí y también me sentí muy contento porque tuvimos una relación de más de 16 años donde también para mí le celebro mucho que tuviera ganas de experimentar otras cosas me dolió mucho que no pudiéramos seguir porque la verdad es que pues era mi personal asistente mi mano derecha quien llevaba todas mis todas las quien pagaba todas las cuentas quien tenía todo este yo desde hace como yo creo que como casi la edad de moderato como unos 23 años empecé a delegar no podía con todo ahora nunca he delegado al 100 y eso es algo que quiero hacer ahora siempre de todas maneras aunque alguien gestionara el ir a pagar una tarjeta y todo yo lo revisaba soy muy ordenado o sea por ejemplo parecería una locura pero de una tarjeta de crédito están todos los vouchers wow hay un orden que es una locura para mucha gente le incomoda eso pero yo es la manera en que he encontrado mi orden cada uno va viendo como hay gente que hace un pago y rompe el voucher yo no yo mi manera de ver y de veras genuinamente llegué a tener cargos en la tarjeta que no estaban y el hecho de tener los vouchers hoy les voy a compartir una historia muy interesante tuve un robo en un hotel durante una gira durante una gira de fobia antes de que hiciéramos el unplug en el reencuentro hicimos una gira por Estados Unidos y una de las noches hacíamos el viaje en camión y nosotros cada noche cada mañana llegábamos a un hotel o sea digamos que dormíamos nada más un trayecto en el en el tour bus y y bueno el chiste es que terminamos de tocar en Dallas en Texas y este ya los demás compañeros estaban en el camión porque además fue muy muy chistoso pero tenemos vidas ya tan distintas que a mis compañeros de grupo solamente los vi en el escenario no los vi durante durante 10 12 días de tour seguidos nunca los vi en otra situación que no fuera tocando porque ellos se dormían a las 11 12 de la noche yo me dormía a las 3 4 de la mañana yo llegaba al camión ya todos dormidos yo me quedaba en el en el camión en el cuarto de tele viendo algún podcast o buscando alguna peli o leyendo yo ya me iba a la cama a las 4 de la mañana el camión a las 6 de la mañana paraba en algún lugar ya cercano a donde estábamos ellos se levantaban a las 6 7 de la mañana se bajaban del camión yo me quedaba con el camión solo me levantaba a la 1 de la tarde iba a comer este me iba a bañar al hotel y los veía para subirnos a tocar y así cada noche este y yo terminando el show me iba a bañar al hotel y los demás se subían al camión y y Fede mi manager esa noche me dijo oye ya están todos en el camión ya no te vayas a bañar yo voy por tus cosas o o alguien o o o Bandrich tu asistente va por las cosas y no sé cómo estaba la la onda pero el tema es que yo dije no yo me tengo que ir a bañar y llegué a bañarme y busqué algo y no estaba y me empezaron a presionar de ya nos tenemos que ir no sé qué ya está la camioneta ya están en el camión y dije a ver con tiempo y empecé no está esto no está esto y de repente me doy cuenta que no está una mochila y entonces entro en esta duda de a ver esa ese día yo me paré muy tarde me paré a las 2 de la tarde y me había quedado de ver con un amigo una junta en Dallas para comer y tomé un Uber del camión al hotel y entonces ahí viene ya sabes la preocupación dejé la mochila en el Uber no me la habré bajado no llegó al hotel no sé como todo esto y resulta ser que que no que me habían robado la la mochila entonces le hablé al gerente y el gerente no me dio nada de confianza el gerente titubeó mucho aparte de ser tartamudo no veía los ojos veía de lado y y unos meses después la policía me hizo saber que él estaba coludido y me robaron una una mochila y muchas cosas de mi maleta y bueno para para hacerle para poner en contexto todo el orden que yo guardaba las facturas de todas las cosas que me robaron fue lo que hizo que el seguro me pagara si no no me hubiera pagado el seguro claro de hecho hay un gesto hermoso de un músico que que es increíble que es Leonel García que un día estaba en su casa y me dijo a ver de la cueva pruébate estos audífonos y me puso unos unos Macintosh y luego unos eh franceses los que habrá sido vocal bueno no sé el tema es que me dice cuáles te gustan más y le dije los Macintosh están increíbles traían un pre y y me dice son tuyos y le digo Leo no pues son unos audífonos este caros muy caros y me dice para unos oídos como los tuyos maestro y dije que lindo me robaron esos audífonos y le hablé a Leo Leo dime que tienes la factura de los audífonos que me regalaste porque me los robaron y dice no 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 sé ni dónde los compré y es lo único que no te pagaron y es lo único que no me pagó el seguro oye digo ahora poniéndolo en perspectiva es importantísimo ahí me ha pasado cuando documentas cosas en el aeropuerto también a veces te piden facturas o sea a mí me han llegado a pedir facturas para documentar algo bueno más bien cuando traigo equipo pero eso es más bien en un tema de aduana el tema aduanal para que vean si no lo compraste y pueda regresar y entre al país es correcto me ha pasado es otra cosa yo afortunadamente pues di con todos mis tickets me robaron piezas increíbles de ropa que yo soy coleccionista el outfit me encanta la ropa me gusta mucho y afortunadamente o sea el seguro me decían nunca pensamos que fueras a tener las facturas aquí están y me pagaron todas menos excepto los audífonos y luego fue muy interesante porque me sentí como OJ o algo así fui a la corte de estas que ves así un año después me habló un día la policía y me dicen oye Mr. Javier Mr. de la cueva yes sir este encontramos en un pound shop tu cámara no es cierto y tienes que venir a testificar que sea tu cámara y dije ok y fui al y estaba estaba en la fue en la pandemia estaba el el gerente del hotel no es cierto si o sea este pedo es de película de peli si estaba él ahí o sea y yo ya sabía que él estaba coludido había siete ocho personas de hecho cuando tuvieron acceso a las cámaras fue un robo hormiga entraron es muy interesante porque llegaron que fue me ayudó mucho que una de las gerentes del hotel porque armamos uno ahora ahora fue un tema yo no me subía al camión y casi no llego a tocar al otro show y me tuve que ir en avión y me quedé a dormir ahí hasta que llegó la policía la policía se tardó ocho horas en llegar a mi hotel y la que vino del hotel que era gerente no de ese hotel sino de la compañía resultó que conocía mi música y era fanática y ella ella por medio de su de su laptop me enseñó con mi tarjeta cuántas veces mi tarjeta estaba clonada y entraron ocho veces a mi habitación de las tres de la tarde a las diez de la noche o sea yo llegué a mi habitación a las once y todavía a las diez de la noche había entrado alguien a mi cuarto porque fueron poco a poquito mientras estabas tocando mientras estaba tocando se robaron un montón de cosas moraleja familia guarden sus facturas bueno y luego y luego uno parece acumulador de cosas yo pero a mi me ha funcionado Jay ahora entre entre tanta actividad en tu carrera nunca paras ¿te ha costado trabajo construir una vida en pareja? es una pregunta interesante porque en realidad he tenido relaciones longevas mis parejas han sido una de mis relaciones de casi diez años y la otra de nueve entonces he estado en relaciones longevas y y ha sido interesante como uno se deja de reconocer a lo largo o puede pasar que uno no se reconoce con su pareja me refiero a un nivel yo creo mucho en que las almas se reconocen antes de que uno actúe con esta cosa que alguien visualmente te guste o que te atraiga o quieras seducir hay cosas que están que nosotros no vemos que dos personas dos almas se reconocen y pasa lo mismo no nada más para las relaciones de pareja también para para amistades o para ser un grupo o sea yo siento que el día que me conocí con varios de los que hice una banda en ese momento no lo sabíamos pero nuestras almas se reconocieron hoy día tienes ya más este termómetro y la intuición la intuición es muy importante tener esta antena de lo que habla Rick Rubin de estar a mí me gustó de hecho justo ayer volví a leer algo que me a ver si lo encuentro aquí que resonó conmigo bastante muchos artistas empiezan desarrollando antenas sensibles no para crear sino para protegerse deben salvaguardarse porque todo les duele porque todo les duele más lo perciben con mayor intensidad que los demás pero hago referencia a lo de Rick Rubin porque él habla de que esta antena está ahí cuando estás pensando mucho las cosas es como si se pierde esta inocencia y él habla me gustó mucho que habla de que de alguna manera todos somos artistas digamos que uno piensa ay este artista no como uno al ser sensible al tener esta empatía y tener esta sensibilidad tiene muchas posibilidades de hacer cosas increíbles a transformar a aportar a contribuir a este mundo con algo ya sea con una medicina con una plática como comunicólogo como músico dentro de tu referencia contribuir me gusta lo de pensar en lo que hablábamos al principio de la plática absorber contribuir este y dentro de estas cosas de las que habla de las que hablaba Rick Rubin o habla a mí me parece que ese es el reconocimiento que uno tiene no sabes qué va a pasar pero imagínate cuando se conocieron Mick Jagger y Keith Richards o sea o bueno imagínate con fobia estarle abriendo a los Rolling Stones y que mi papá cuando se iba a imaginar que yo iba a tocar en una banda o que los Rolling Stones fueran a ser tan longevos que su hijo iba a estar tocando en la misma tarima que los Rolling Stones como un acto abridor entonces y esas cosas que 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 erizan la piel que dices bueno en qué momento yo me conocí con estas personas nos reconocimos hay algo que no que no no es tangible digo todos estamos buscando que desde niños estamos dibujando el sol y poniéndole ojitos y carita para tener una cara pero hay cosas que no se pueden explicar y que eso es lo más lindo lo que no lo que solamente sabes que es una energía y que sucede me desvíe mucho pero a lo que voy con las relaciones humanas y en las relaciones de pareja es muy desafortunado cuando te dejas de de reconocer con alguien yo me he sentido muy desafortunado cuando he dejado de reconocer a mis parejas cuando se me ha olvidado y me he perdido y no pude reconocer no es de que reconocerle algo reconocer esa ese ser esa alma ¿no? entonces pasa por eso es una uno tener una relación la diario debes de volver a elegir esa persona y construir desde un día a la vez y volver a decir hoy te elijo y quiero te quiero dar todo este amor y estoy aquí para aprender y ir de la mano todo es atemporal a veces nos cuesta mucho trabajo aceptarlo este y uno va aprendiendo vas y vas y vas evolucionando y vas experimentando moverte desde distintos lugares pero yo he sido una persona que ha tenido relaciones longevas y que con mis exparejas existe una un vínculo de amor que se transformó y que estamos en nuestras vidas aunque no sea físicamente presente ahí estamos y eso también a mí me ha formado y me he relacionado de una manera muy bonita mis relaciones han sido lindas y bonitas y muy me han nutrido mucho no este esa es mi experiencia eso es lo que he recorrido por el momento jay nuevamente quiero agradecerte primero que nada por la charla a ti gracias por y por las preguntas que han sido este muy muy lindas y muy interesantes y me han me han provocado cosas inspiradoras gracias jay y nuevamente aprovecho que estoy aquí contigo para darte las gracias porque te reitero fuiste una de esas chispas en mi vida que me ayudó a ser lo que soy hoy y tener la oportunidad de poder platicar contigo frente a frente es un regalo de la vida y muchas gracias por todo lo que compartiste suerte en el cierre de moderato gracias mucha suerte en este proyecto solista que sé que te irá increíble este es tu espacio siempre que lo quieras querido jay gracias por tu generosidad tocayo gracias por tus palabras y también por lo lo lindo que es inspirador pues también tu tu sensibilidad y las cosas que que pues haces favor de compartir porque pues estás contribuyendo de lo que hablamos en muchas ocasiones en esta plática y también te lo reconozco y te lo te lo felicito aquí frente a frente gracias tocayo muchísimas gracias a ti y te lo reconozco y te lo reconozco y te lo reconozco